Hola YouTube, me digo esto es Miquel, recuerda a quien más poderoso, gay o cole, pero déjame a ver con comentarios, por favor YouTube, por favor tome un like, soy profesora, tu chico, tuve que la YouTube, tuve que las, quien más poderoso, gay o cole, más de YouTube, te veo ahorita, bye.